Bueno, este próximo fin de semana se va a estar corriendo la tercera fecha del Campeonato Argentino de Rally. En general, Madariaga va a haber presencia catamarqueña, va a estar Augusto D'Agostini, uno de los pilotos catamarqueños que nos van a estar representando. Bueno, Augusto, ¿cómo estás? ¿Viajando ya en las próximas horas? Bueno, sí, la verdad es que muy contento, pero bueno, otra fecha más del argentino. Y sí, viajando vamos a salir a la madrugada porque sabemos que tenemos un viaje bastante largo y bueno, lo vamos a hacer medio relajados porque son muchos kilómetros. Así que, viendo cómo encaramos esta tercera fecha, creo que nos sentimos muy bien, muy confiados. La verdad es que hemos arrancado medio complicado este año, pero bueno, vamos a buscar de revertir todo tipo de situación. ¿Qué te dice general Madariaga? ¿Qué sabes de la carrera? La verdad es que no sé nada, no corrí nunca, pero bueno, le he consultado a mis compañeros de equipo, a gente que ha ido a correr. Dicen que yo me imaginaba algo llano, pero no, es bastante, digamos como una barda, que se sube, se baja, se anda por arriba, medio general roca, algo así, pero con algo más de llano, ¿no? Así que, creo que es algo que me gusta mucho, que me sale bastante bien, así que vamos a buscar de andarlo mejor y si podemos ganar, obvio, mucho mejor. Bueno, de hecho, hace como 10 años que no se corre allí en general Madariaga, o sea que más o menos va a ser de igualdad y condiciones para la mayoría. Y no, para mí no, porque yo llevo 5 y no corrimos nunca y bueno, los que corren en mi categoría todos lo corrieron, como vos lo dijiste, ellos corren hace más de 10 años, así que creo que por ahí vamos un poco en desventaja, pero no, ya hoy ya nos asusta tanto la desventaja porque somos bastante prácticos, bastante buenos para hacer la hoja de ruta, ¿no? Del auto, ¿qué nos podés decir, Augusto, después de lo que fue la doble fecha inicial de la temporada? Y bueno, del auto hemos estado hablando al finalizar la segunda fecha, con el equipo que empiecen a laburar bastante duro y más que todo, que cambien todo, porque la verdad es que no me gusta perder y menos por cosas mínimas, que no hace tanto, digamos, el costo ni tanto a lo que uno hace, así que creo que hemos exigido un poquitito de ese lado, ¿no? ¿Qué pasó en la primera y segunda fecha, en el arranque de la temporada? ¿Cuál es el balance que terminaste haciendo? Bueno, el balance no es muy bueno para mí ni positivo, pero bueno, en la primera fecha nos tuvimos que parar por una manguera que se rompió de retorno del turbo y bueno, la verdad que íbamos a romper motor y no daba a romper un motor porque no sabemos cuánto íbamos a andar. La verdad que empezamos mal y bueno, en la segunda fecha venimos peleando la punta y se nos rompió la dirección, así que fue bastante duro. La terminamos, terminamos cuarto, pero bueno, nos vinimos muy para atrás por no tener dirección. Creo que eso es muy difícil manejar, una dureza que está bastante entrenada y bueno, pudimos terminar, creo que eso es lo fundamental y ya sabemos que ya tiramos dos cartas importantes, que es una es la del descarte, que es la primera que nos sumamos nueve puntos y bueno, en la segunda que buscamos sacar la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? ¿Cómo la ves a la temporada? Ya más o menos está todo el cronograma definido, faltan confirmar algunas fechas, pero ¿cómo la ves a la temporada? Yo la veo muy buena, está buena, faltan definir creo que dos o tres fechas, no se sabe a dónde, esperemos poder correr acá en casa y bueno, como te digo, sabemos que para nosotros la temporada arrancó bastante duro, pero bueno, vamos a trabajar mucho para que, para volver a estar en lo más adelante posible y bueno, buscar de salir campeón, ¿no? Creo que el año pasado nos quedó el gustito amargo y este año lo vamos a buscar, aunque sabemos que no empezamos de la mejor manera. Aparte de salir argentino, ¿tenés alguna otra competencia para este año? ¿Algo que vas a hacer? Bueno, estuvimos hablando medianamente con el equipo y creemos que vamos a correr el Rally Cross, estamos definiendo, bueno, vamos a defender el título, creo que eso va a ser fundamental, así que bueno, tenemos muchas ganas y ganas de defenderlo al título, creo que eso es clave. ¿Tiene alguna fecha de inicio ya el Rally Cross, hay algo ya, algún calendario, algo? La verdad que no sé nada de nada, porque de 100 más o menos, bueno, pero no está nada confirmado, así que no puedo decir porque no se sabe nada. Bueno, Augusto, muchas gracias y la mejor de la suerte para el fin de semana. No, bueno, muchas gracias a ustedes, siempre por la buena onda, por estar, bueno, en apoyo al deporte y a todos y bueno, esperemos este fin de semana representar de la mejor manera a nuestra provincia y ponerle lo más alto, como se merece. Gracias. No, gracias a ustedes.